Capítulo 3 Ley y gobierno si, tienes razón. La ley prohíbe el robo. Si yo te robase algo, podrías llamar a un policía y hacer que me arrestase. La ley penaría este delito de hurto y el gobierno te restituiría en propiedad lo hurtado, si fuese imposible, porque la ley prohíbe el robo. La ley dice que nadie ha de tomarte nada sin tu consentimiento expreso, pero tu patrón se queda a lo que tú produces. El total de la riqueza producida por el trabajo es retenida por los capitalistas y reservada para ellos como su propiedad. La ley dice que tu patrón nada hurta, nada te roba, porque todo eso lo hace con tu consentimiento. Tú vas a acordar realizar un trabajo por cierta paga y él se queda con todo lo que tú produces. Como tú estuviste de acuerdo, la ley dice que nada te es hurtado. ¿Pero consentiste tú, realmente? Cuando el salteador de caminos sostiene su carabina a la altura de tu cabeza, le entregas todo lo que de algún valor llevas encima. Tú consientes, pero lo haces porque estás forzado, obligado por el camión de su carabina. ¿No estás forzado a trabajar para un patrón? Tus necesidades te fuerzan, justamente, lo mismo que el rifle del salteador de caminos. Tienes que vivir, así como tienen que hacerlo tu compañera y tus hijos. No puedes trabajar por ti mismo. En el sistema capitalista es preciso que trabajes para un patrón. Las fábricas, maquinarias y herramientas pertenecen a la clase patronal y por eso, no tienes más remedio que alquilarte a esta clase en razón de tu necesidad de trabajo y vida. Cualquiera que sea tu trabajo, sea quien sea tu patrón, siempre se desemboca en lo mismo. Debes trabajar para él. No puedes impedirlo. Estás obligado. De este modo, la clase trabajadora está forzada a trabajar en beneficio de la clase capitalista. De tal forma los trabajadores son forzados a entregar la riqueza que producen. Los patrones guardan esta riqueza como beneficio propio, mientras que el trabajador obtiene un sueldo suficiente tan solo para sobrevivir, y así poder continuar produciendo para su patrón. ¿No es esto una estafa y un robo? La ley especifica que esto es libre acuerdo. Lo mismo podría decir el salteador de caminos, alegando que tú aceptas entregarle todo lo que posees. La única diferencia es que el procedimiento del salteador de caminos es llamado hurto y atraco, y que está prohibido por la ley. Mientras que al procedimiento del capitalista se le llama negocio, industria y búsqueda de beneficios, siendo protegido por la ley. Pero, sea esto hecho con el procedimiento del salteador o con el del capitalista, tú sabes que te están robando. Todo el sistema capitalista se basa en este tipo de robo. Todas las leyes y todos los gobiernos apoyan y justifican este atraco. Esto es lo que llaman capitalismo, y las leyes y los gobiernos existen sólo para proteger este orden de cosas. ¿Te maravilla el qué, capitalista y patrón, y todo aquel que se beneficia del orden establecido apoyan con todas sus fuerzas la ley y el orden? Pero ¿dónde encajas tú? ¿En qué te beneficia este orden y esta ley? ¿No ves que este orden legal es sólo para robarte, engañarte y hacer de ti un esclavo? ¿Esclavo yo? Te asombras. Pues si soy un ciudadano libre, ¿realmente eres libre? ¿Libre para qué? ¿Para vivir como te plazca? ¿Para hacer lo que gustes? Veamos. ¿Cómo vives? ¿Qué te cuesta esa libertad? Tú dependes de tu patrón en cuanto a tus jornales o salario, ¿no es así? Y tus jornales determinan tu tren de vida, ¿verdad? Tus condiciones de vida, hasta lo que comes y bebes, vayas donde vayas y te asocias con quien sea, Todo ello, depende de tu sueldo. No, tú no eres un hombre libre. Eres directamente dependiente de tu patrón y de tus jornales. Tú eres, en realidad, un esclavo del jornal. Toda la clase trabajadora, bajo el sistema capitalista, está subordinada a la clase capitalista. Los trabajadores son esclavos del salario. Luego, ¿qué haces de tu libertad? ¿Qué puedes hacer con ella? ¿Puedes hacer, merced a ella, más de lo que tu sueldo te permita? ¿No puedes percatarte de que tu jornal, tu salario o ingresos, es toda la libertad que posees? Tu independencia, tu libertad, no va un solo paso más allá del alcance de los jornales que obtengas. La libertad y la autonomía que te dan sobre el papel, escrita en los códigos y constituciones, no te traen bien alguno. Tal libertad significa, solamente, que tienes el derecho de hacer ciertas cosas. Pero no concreta qué es lo que puedes hacer. Para poder hacerlo tienes que tener la oportunidad, la ocasión. Tienes el derecho a ingerir tres buenas comidas al día, pero si no posees medios para ello, la oportunidad de obtener aquellas tres comidas, entonces, ¿en qué te beneficia ese derecho? En realidad, libertad significa oportunidad para satisfacer tus necesidades y deseos. Si tu libertad no te permite esta oportunidad, entonces, no te sirve para nada bueno. La libertad real significa oportunidad y bienestar. Si no es este su significado, no significa nada. Ves entonces como toda la situación se resume en esto. El capitalismo te roba y el sueldo te esclaviza. La ley sostiene y protege este expolio. El gobierno te engaña en tu creencia de ser independiente y libre. En esta forma eres burlado e imbaucado cada uno de los días de tu vida. Pero ¿cómo sucede esto para que no se te haya ocurrido pensar en ello con antelación? ¿Cómo es que muchas otras personas no lo ven? Porque a ti, como a cualquier otro, te han mentido desde tu más tierna infancia. Te han dicho que hay que ser honrado, mientras te roban durante toda tu vida. Te han combinado a respetar la ley, mientras ésta protege al capitalista que te roba. Te han enseñado que asesinar es perverso, mientras que el gobierno cuelga y electrocuta a las personas y las masacra en la guerra. Te hablaron de obediencia a la ley y al gobierno, aunque éstos apoyen el robo y el asesinato. De este modo, durante toda tu vida, te mienten, te engañan y te embaucan, de forma que les es muy fácil beneficiarse a tu costa, explotarte. Porque no son sólo patrón y capitalista quienes de ti se benefician. El gobierno, la iglesia y la escuela viven de tu trabajo, y tú has de sostenerlos a todos. Es por esto por lo que todos juntos te enseñan a estar contento con tu suerte y condición. ¿Y es realmente verdad que los mantengo a mi costa? Preguntas extrañado. Veamos. Ellos comen, ven y se visten, sin hablar de las voluptuosidades de que gozan. Hacen ellos las cosas que utilizan y consumen, plantan, siembran, construyen edificios y realizan todo lo demás. Pero ellos pagan por todas esas cosas, objeta tu amigo. Ciertamente, ellos pagan. Supongamos que un sujeto te hurta 50 dólares y, luego, va y se compra con ellos un traje completo. ¿Es ese traje suyo por derecho propio? ¿No lo pagó? Bien, es precisamente así como pagan las cosas la gente que nada producen ni acostumbran a trabajar. Su dinero es el beneficio que ellos, o anteriormente sus padres, exprimieron de ti, de los trabajadores. Entonces, ¿no es mi jefe quien me mantiene a mí, sino yo el que lo nutre? Desde luego. Él te da una tarea. Esto es, el permiso para trabajar en su fábrica o taller, los cuales no fueron construidos por él, sino por otros trabajadores como tú. Y por este permiso tú alimentas sus necesidades durante el resto de tu vida, o solo en el tiempo en que para él trabajes. Y el tren de vida en que lo mantienes es tan generoso que puede mantener al mismo tiempo una mansión en la ciudad y una finca en el campo y aún varios alojamientos más, y criados para que atiendan sus caprichos y los de su familia, y entretener a sus amigos, y caballos de carreras y regatas, y cientos y cientos de otras cosas. Pero no es con él solo con quien eres generoso. Al margen de tu trabajo, con el impuesto directo o indirecto, tú mantienes al gobierno entero, local, estatal y nacional, a las escuelas e iglesias, y a todas las demás instituciones cuyas ocupaciones consisten en proteger los beneficios y mantenerte en la mayor indigencia mental. Tú, y tus camaradas, los trabajadores como un todo, los mantenéis a todos ellos. Puede extrañarte que todos ellos te digan que la cosa va bien y que deberías ser bueno y permanecer tranquilo. Redunda en beneficio de ellos el que estés resignado, porque no podrían mantenerte en el engaño y robarte si abrieses los ojos y vieses lo que te sucede. Es por esto por lo que ellos fortalecen el sistema capitalista mediante la ley y el orden. ¿Pero es bueno tal sistema para ti? ¿Cree que eso es perfecto y justo? Si no es así, ¿por qué lo sufres? ¿Por qué lo aguantas? ¿Qué puedo hacer? Me dices, Yo soy solo uno. ¿Estás realmente solo? No eres, más bien, uno más de los miles, de los millones que son explotados y esclavizados lo mismo que tú. Seguramente que ellos no lo saben. Si lo supiesen no lo consentirían. Esto es seguro. Por lo tanto, la cuestión es hacérselo saber. Cada obrero de tu ciudad, cada trabajador de tu país y de cada país del mundo, está explotado y esclavizado como tú lo estás. Y no son solo los obreros sino también los campesinos quienes son engañados y despojados de la misma manera. Igual que el obrero industrial, el campesino depende de la clase capitalista.